Muy buenas gente, hoy vamos a ver con una nueva teoría ¿Qué hubiese pasado si Fate Jaegar vivía en lugar de su hermano Grisha? Ya que ya saben, Grisha es el padre del protagonista, así que si él muere, Eren y sé que no nacen Bueno, aquí empezamos Grisha y Fate salieron del muro Y Kruger sintió lástima, así que los trajo de regreso a Liberio Pero Grisha fue castigado por haber salido a golpes hasta que accidentalmente murió Fate tal vez se habría vuelto doctora, no lo sabemos Si se hubiese vuelto doctora, un día tendría un tal Grisha Que intentaba reclutarla para los restauradores de Eldia Si funcionó o no es debatible Diana Fritz habría tenido hijos con otra persona Para no confundirlo con... sé que lo llamaremos Ishmael De esta manera, Reiner se volvería el titán simio Marcel el titán mandíbula y Porco el titán acorazado Mientras que el heredero del titán atacante terminaría siendo Diana Quien en algún punto debería dárselo a su hijo Ishmael Y esto es inevitable, pero descubrieron a los restauradores de Eldia Gracias al tío Kruger, Diana con unas falsas situaciones logra salvarse de ir a la isla paraíso junto con su hijo Unos años después envían a Porco, Marcel, Annie y Bertolt a destruir Parádisis Diana le da su poder titán a su hijo Y su hijo logra colarse en el barco Y se queda ahí un momento En el camino de Porco, Marcel, Annie y Bertolt Al salir el sol, Ymir sale de la tierra Y agarra a Porco Pero Marcel lo logra salvar matando a Ymir De ahí destruyen el Muro María De ahí les tomó un año entero pero llegaron a la Cueva Reis Le robaron el poder a Friera y volvieron a casa Ahora, ¿qué pasó con Ishmael? Pueden descubrirlo en la siguiente parte ¡Chau, chau!